Ya sentí el fin del mundo, DJ Sincero Temperamento Esa de ram en el future Switches down, dale, come on Ey yo, llama a la muerte, no quiere que venga, te mato Pero si yo puedo, va a hacerlo, va a hacerlo, te quemo, te dejo Que solo primero, primero, segundo, tercero No puedes conmigo, amigo, te digo, enemigo, te tiro, te rimo, te rimo Te sigo en el tiro y lo vivo, lo vivo, mi boca dispara Es asesino, porque a tu gente no quiere la mente Tú quieres lavar en la casa, se siente, siente rápidamente Mírame bien, cambio la vientre No me lo diga, no tiene la rima, te escribe como si tú tienes vagina No tienes estilo, tú veros mi filo, te digo, yo sigo con lo que castiga Sigue tu rumbo, te miro y te estumo, pendejo en el juego No vale la pena, tú vele la nena, te tiro en la acera Con vela, de la tarde, candela Como tú crees que no puedo tirarte, dejarte, matarte, que batilla ahora Hola, dora de cora, con la bestralladora, sigue señora Mira el minuto, el segundo y la hora, mona No, 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 no meretes, no, pero no ahora Porque este cabrón no nos perdona Te rompo el cuello, cabrón, tú lo quieres que yo, apreste ahora Balas en tu cara, pa, 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 para yo te darte en la zona